Muy buenas, véticos. Aquí estoy, he vuelto con el episodio número 3 del modo carrera. Tenía muchísimas ganas, ha habido un mini parón, pero no pasa nada, ya estoy aquí. Y antes de empezar voy a decir el ganador del sorteo del vídeo anterior del cortavientos. A ver quién ha tenido la suerte de llevárselo. Ya lo tengo listo, 1108 participantes, una auténtica locura. Y a ver quién es el afortunado o afortunada. Ramón Pachón Martínez, intenta fichar a Fabián, estaría bien que volviera. Vale, pues Ramón, contactaré contigo, revisa tus mensajes de YouTube o escríbeme tú por Instagram o por Twitter, por privado, y te la enviaré a casa. Enhorabuena. Y los que sois fieles sabréis que la cosa no se va a quedar así y traigo otro sorteo más, pero yo creo que hoy os voy a sorprender. Mira, 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 el pantalón blanco del Real Betis, eh. El primer pantalón que sorteamos, que para participar tienes que hacer lo de siempre, dejar un comentario, lo que tú quieras, y suscribirte al canal, que debería ya de estar suscrito. Pero bueno, si no lo estás, suscríbete, comenta y mucha suerte a todos. Vamos a empezar. Pues empezamos el episodio ya de manera tensa, eh. El Sporting de Braga quiere cedido a Raúl García. A ver, yo creo que quizá es buena... ¡Ay! Cesión compra, ya empezamos. No, cesión compra, no. Cesión normal, vale. Vamos a poner delegar, cesión por un año, pero no, hasta... corta, o sea, hasta final de temporada. Y sin compra, ¿vale? A ver qué les parece. El Sporting de Braga ha aceptado nuestra propuesta de cesión, ¿vale? O sea, ahora depende de Raúl García que acepte el contrato. Ah, no, ya me dicen que sí directamente y todo. Vale, perfecto, pues, perfecto. Se nos va cedido, pero tienes que jugar, eh, Raúl. Tienes que mejorar y venir aquí fuerte, con energía, eh. Te quiero ver a tope. Vale, pues llegamos al próximo partido contra el Alavés, que va decimos segundo. Y nosotros que vamos en decimocuarta posición con 11 puntos. Tres victorias, dos empates y tres derrotas. Diego les a favor, 11 en contra. Llegamos un poquito mal, eh. Lo que pasa es que está todo muy igualado. O sea, mira, realmente el sexto solo me saca cuatro puntos. Así que la liga está súper, súper igualada. Y el líder 10, que tampoco son tantos. A ver, que la liga yo creo que es casi imposible ganarla. Pero Europa hay que luchar hasta final. Para empezar hay que ganar este partido porque el Alavés es un rival al que deberíamos, deberíamos de ganar. Por cierto, estoy viendo que hay un Barça-Real Madrid también esta jornada, eh. Primero contra segundo, sí, efectivamente. A ver, Pechela. El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Me siento en forma. Vale, Pechela, voy a confiar en ti. No me falles, eh. Te voy a poner. A ver, jugar partido. Primero voy a poner a Pechela, que me lo ha pedido. A ver, Víctor Ruiz. Pechela no está ni convocado. Uf, la alineación la tengo aquí un poco rara, ¿no? A ver, voy a convocar a SuperJuanmi. También vamos a convocar al Lainez. Y de momento para este partido yo creo que... Es que es bastante importante, eh. Hay que ganar como sea. Voy a poner a William Carvalho, titular. Ahí está. Y este, este, este yo creo que le vamos a dar a simular. Y si hace falta, entro, ¿vale? Venga, vamos. En Mendizorroza. Me gusta mucho, eh, el estadio en Mendizorroza. Es de mis favoritos de la liga. Pequeñito, pero me encanta. Un lugar perfecto para ganar hoy. Ojo, falta. Centrito. Y la para. Sivera. Madre mía, cómo la toca el equipo. Pin, pam, pin, pam. Rapidez. Qué bien. Qué bien. Bueno, qué jugada. Ojos. Madre mía, si llega a entrar. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Acaba. Pero, por favor. Si estaba solo. Ahí voy a centrar yo el córner. A ver si hay un poco de suerte. A la cabeza, eh. No, te corto. Venga, mira. Aquí tenemos a Navi Fekir. ¡Hala, hala! Juan, lo que haces. Eres un chupón. La finta y el sprint de Joaquín. Vamos, Borjita. No, me la corta. Joaquín. ¡No! A ver, voy a hacer un cambio. Voy a meter. ¿A quién voy a meter? Esa es la pregunta. ¿A quién voy a meter? Mira, voy a poner. Aquí atrás, Aguido Rodríguez. Aquí, a Canales. Por la izquierda, Tello. Que tiene las instrucciones de Pellegrini. Y vamos a poner a Lainez por Joaquín. Y espérate, Canales un poquito más arriba, ¿no? Porque si no me sale aquí en amarillo. ¡Uf! Borjita, el ese está cansado, ¿eh? De momento me espero, pero... Cansadito. Vamos a por la segunda parte. Que este partido no lo iba a jugar, pero es que... No hay manera, ¿eh? Bueno, que a lo mejor simulando gano y jugando. No, que... Bastante posible. No. Espérate, tú. No, espérate, que me van a marcar. Es que me van a marcar. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! El remate ha ido a un kilómetro por hora. Aún así, Ruiz Silva no lo ha podido parar, ¿eh? Ha hecho así. ¡No! ¡Uf! Mira, el partido se está poniendo un poco feo. No me está gustando. Le voy a ir a simulación. Y los últimos 10 minutos lo juego. Vamos a dejar un poquito que la... Que la IA juegue. Espera, espera. Voy a hacer un cambio. Borja y Les está cansado. Voy a poner a... Juanmi. Sí, sí, Juanmi. Juanmi, Juanmi. Confío en ti, ¿vale? ¡Gol! ¡Gol de Cristian Tello! ¿Cómo sabía yo que tenía que meterlo? Si es que Pellegrini le ha dado la clave para ganar el partido. ¡Ay, Sivera! El córnero centro de yo, 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 yo. Voy a jugar los últimos 5 minutos. Canares, acaba tú. Acaba Canares. Juanmi. ¡Oh! ¡Ay, pensaba que era gol! ¡Qué paradón! A ver, esta sí que... Ah, queda muy poco. No, no, en corto, en corto, en corto. Queda muy poco. No, 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 no. No, 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 no. Minuto 88. Sí, hombre, para perderla y que me ha ganado una contra. No, no. Esto yo ya lo he vivido, eh. No, 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 no. Victoria fuera de casa. Hay que asegurar los puntitos. Estamos jugando táctico. Lo siento. No, hombre, solo falta que me vaya al ataque y en la contra me marquen. Que esta historia ya la he vivido yo muchas veces. No. No, no, no. Se acabó. ¡Vamos! 0-1. Victoria es súper importante, eh. Subimos en la tabla posiciones. Bien, bien, hacía falta. Eh, vale. Pues vamos a ver cómo voy en la liga. Ahora viene Europa League contra el Leverkusen. Partido clave, pero primero quiero ver cómo voy. Octavo a un puntito solo de sexto. Pero si estamos ahí, estamos ahí. La liga está y el próximo partido es contra el Rayo, que iba último. Uf, ojo, porque si le gano al Rayo ya empieza la cosa a tener bastante buena pinta. Bueno, pero me voy a centrar en el partido de ahora, que es contra el Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que va a dos puntitos solo. Por cierto, tenía aquí unos mensajes. Raúl García Cedido, Valbraga y Petzela, que está contento porque lo he puesto y hemos ganado. Grande Petzela. Así me gusta que cumplas. Ya, a ver, vamos a por el partido. Que de momento llevo dos partidos, dos victorias. Juego en casa. Es el rival más difícil, pero voy a hacer un pelín de rotaciones. Porque quiero que todo el equipo esté a tope. Todas las jornadas. Dos horas después. Bastantes cambios, pero sale un equipazo igualmente. Espérate, vamos a poner... Espera, espera, espera. Voy a poner al line de titular por Joaquín. Ahí. Ahora sí. Venga. Simular y si hace falta dentro, como siempre. A ver, hoy realmente con el empate, sí que juego en casa, pero el empate no estaría mal. Es el rival más fuerte. Lo seguiríamos dejando a dos puntitos. Y ante todo, lo importante es pasar. Qué bonito. Qué bonito. No la falles, por favor, cara. No, que estaba solo contra el portero. Qué bien. Buah, esta la voy a acabar yo porque no me fío nada. ¡Fekir! ¡Oh, hija de aquí! Final de la primera parte. No sé si hacer algún cambio más. Mira, voy a meter a Ruibal por Lainez y Tello por Rodri. Esos dos cambios de momento. Y voy a jugar un poquito, que me siento fuerte. Te vas, te vas, te vas, Canales. Te vas, te vas, te vas. No la puedo fallar, ¿eh? ¡Toma! ¡Sergio! ¡Canales! Buah, si gano este partido, la clasificación se me pone ya muy, muy, muy de cara. Qué bonita la definición. Fácil. Venga, equipo, hay que aguantar bien. Ojo a la contra. Cuidado a la contra. Mira que se... Ay, qué pena si gasta el paseo. Voy a hacer un cambio. Vamos a meter... Mira, Montoya, que el pobre juega poco. Montoya por Sabali. Ya digo, quiero tener muchos jugadores activos que jueguen, que se sientan ahí importantes. Qué bien. Por favor, acaba dentro. ¡Gol! ¡2 a 0, William José! Bueno, es un equipo fantástico. Y mira, vamos a hacer una cosa, porque estoy en el minuto 76. Hombre, dudo mucho que me empaten o me remonten. Le voy a dar ahí el resultado. Hay que darle un poquito de ritmo a la serie, si no... Vale, bien. 2 a 0. Y que nos ponemos a 5 puntos del segundo y del tercero. Y quedan 3 jornadas. Estoy 80% dentro. Vaya, a no ser que la ligue muchísimo. Mínimo segundo quedaré. O bueno, o tercero, iríamos a la conferencia. Así que en Europa sigo seguro, porque último no voy a quedar, porque es el Celtic. Tercero voy a quedar seguro, así que el Eurobetic va a continuar. En la Europa League o en la conferencia. Ya veremos, pero vamos a continuar, que eso es lo importante. William Carvalho, necesito tener más minutos. Pero si juega bastante, ¿no? A ver, voy a mirar un momento cuántos minutos ha jugado William Carvalho, porque yo creo que un poco llorón, ¿eh, William? ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuatro? Bueno, cuatro. Tampoco está tan mal. ¿Cuántos es el que más ha jugado? Once. Hombre, no ha jugado ni la mitad. Lo siento, William Carvalho, es verdad. Sí que es cierto que ha jugado poco. Pero es que hay mucha exigencia. Está difícil. Vamos a por el rayito, que va último. Pero bueno, todos los que estáis viendo este vídeo sabéis que este es el típico partido que voy a perder, ¿no? El rayo llevaba un punto. No había ganado ni uno. Pues hoy va a conseguir su primera victoria. Podemos ya darle un aplauso al rayo por su primera victoria. Enhorabuena. Aún así, sacamos equipazo, ¿eh? O sea, no hay ninguna excusa. O sea, hay que ganar. Y vengamos a darle a simular partido. Bueno, bueno, qué velocidad del rayo. Ay, es que cómo lo sé. Si es que todos sabemos que este partido lo voy a perder. Si es que lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Es que esto es ADN Betis. La primera victoria de la liga contra quien la van a conseguir. Contra nosotros. ¡Gol! Grande Fekir. El que siempre juega. Menos mal. La tienes. ¡Oh! ¡Qué golazo de Fekir! ¡Qué golazo, eh! Como si lo hubiese visto. Pero ha tenido buena pinta. La pelota se ha movido ahí de una manera que me ha gustado. ¡Uh! Remontada inesperada. Oye, el rayo juega rápido la pelota, ¿eh? Mira, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Está muy peligroso el rayito. ¡Tres a uno! ¡William Carvalho! Te voy a tener que dar más minutos al final, ¿eh, William? Voy a hacer el último cambio y le voy a dar a simulación rápida. Voy a poner a Robert. Que el pobre juega poco. Robert. Voy a esperar a que se haga el cambio. Y le damos a ir al resultado. Se hace el cambio. Le doy a ir al resultado. ¡Tres a uno! Pues al final no hemos revivido al rayo. ¡Bien! Estamos evolucionando. Próximo partido contra el Valencia. Pero, pero, pero... Voy a mirar la clasificación. Que me gusta mirarla jornada a jornada. Sexto con 17. Solo estoy a 5 del líder, ¿eh? Tampoco estoy tan lejos. Al final ya verás tú que la liamos, ¿eh? Aquí. Y el Valencia... ¡Fatal! Decimos sexto con 12. Bueno, tampoco le sacamos tanto. 5 puntos. Lo que pasa es que está todo muy, muy apretado. Pero, bueno... A ver un momento los goleadores. No tengo nadie, ¿no? Por ahí. Mira, Fekir con 5. Y ya está. Y en asistencias... Borja Iglesias 4. Tremendo. Y Fekir 2. Madre mía, Fekir, ¿eh? El Real Betis recibe al Valencia en Liga. Buen partido, ¿eh? Me gusta. Dos equipos ahí históricos. Y quiero mirar una cosa antes de la siguiente jornada. Y es que me ha puesto antes que he recibido el informe ya de Ceballos, ¿no? Que Ceballos me lo habéis pedido en los comentarios. Por cierto, decirme en los comentarios qué jugadores os gustaría ver y tal. Que este modo carrera quiero que cuando lleguen los fichajes también vosotros participéis. Y aquí tenemos a Dani Ceballos que en realidad no me vendría mal en el medio del campo. Pero bueno, tenemos ya a Guardado, Canales lo puedo poner ahí, Guido, William Carballo, Edgar incluso lo puedo poner también en medio de centro defensivo. Pero bueno, si a vosotros os gusta, ¿cuánto vale 17 millones? Buah, es que ahora mismo no tengo ni dinero, ¿no? ¿Cuánto tenía? 19. Buah, me tendría que gastar todo el dinero en Dani Ceballos. Vale, decirme en los comentarios si hago oferta por Dani Ceballos o a quién podría fichar. Jeremy Pino es que por la derecha tengo ya muchos jugadores también. No sé recomendarme jugadores. Luis Díaz me lo habéis pedido mucho. Pero vale 39, así que despediros de Luis Díaz. Carísimo. A no ser que venda algo, no hay dinero. A de Jemi, ¿cuánto vale? 7 y medio, no estaría mal. Pero claro, tenemos a Borja Iglesia, Juanmi, William José. Tampoco hace falta. Hay que seguir mirando jugadores, ¿eh? Hay que seguir mirando. Y venga, vamos al partido contra el Valencia. Voy a hacer la alineación. Vamos a poner a William José. Suelo poner un partido a cada uno. Uno William, uno Borja, uno William, uno Borja. Y quiero que el equipo esté descansadito. Vamos a meter a Savali. Vamos a darle descanso a Bellerín, que este partido no va a jugar. Vamos a convocar a Rodri. Vamos a convocar a Pola Koukou. Vamos a convocar también a Edgar. Camarasa y Juanmi por Borja. Y espérate, Tello. Por, 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 por. Vamos a convocar a un chico jovencito. Vamos a convocar a Kik Hermoso. No, mira, Ruibal. Sí, Ruibal también. Ruibal por Miranda. Muchos cambios. Quizá demasiados. Pero bueno, hay que rotar. Este partido no me he fío en nada, ¿eh? Me da malas vibraciones este. Ya veréis que no lo ganamos. Ojalá me equivoqué, pero tengo como el mal presentimiento. Está el partido atascado. O sea, no consigo crear ocasiones claras. ¿Ves? Me quedo como ahí todo el rato. No, no, no vaya pase. Guedes. Ya te he dicho yo que este partido tenía mala pinta. Venga, va un empate, aunque sea, ¿no? Por lo menos no perder. Con empatar me conformaría. Final de la primera parte. Y hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Lo primero que voy a hacer es poner a Canales en el medio del campo. Que por la banda, guau, está petao Canales. No, lo primero que voy a hacer es poner a Canales en el banquillo. Porque está reventado. Vamos a poner a Juanmi. He cambiado demasiado jugadores del banquillo. Vamos a poner a Ruibal por Joaquín. Y de momento ya está. He cambiado las bandas. Qué partido más duro, ¿eh? No consigo dos tiros. Eso sí, 62% de la posición, pero no. El Valencia un tiro solo. Uf. Voy a jugar yo, ¿eh? Un poquito. No. Cambio, cambio. Necesito cambio porque está el partido... Este lo voy a pinchar. Es que lo estoy viendo venir. Este partido está más pinchado. Me vamos a darle minutos a Rodri. Así que de todas formas no hay mucho que hacer. Juanmi en punta y Rodri por la izquierda. Juanmi. Vamos, Juanmi. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Minuto 80! ¡Minuto 80! No me lo esperaba Anavil Fekir. ¡Héroe! Madre mía, Fekir. Vaya temporadón. Por favor, que le actualicen la cara. Que esa cara es de hace 7 años de Fekir. Venga, Sporz. Cambiarle la cara a Fekir, por favor. ¡Qué chute! ¡Qué paradón! ¡Ojo el chute de Juanmi, eh! Y qué atento Fekir. ¡Qué buena! ¡Qué bien! Ahora ya me he venido arriba, ¿eh? Ahora quiero ganar el partido. ¡Ay, ay, 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 cuatro tiros cada uno los mismos pases bueno yo creo que la empatación bastante justo seguir el euro del betis gracias al gol del empate pues pues sí y cómo vamos sextos 18 puntos le sacamos dos al atlético que el atlético va séptimo y estamos a seis del líder que estamos ahí es que estamos en la pelea a próximo partido atlético lo acabo de ver vaya duelo y canales que está enfadado porque lo he cambiado pero si estabas hecho polvo canales qué manera de regalar dos puntos hombre a ver canales a lo mejor hubiese seguido tú en el campo y no llegamos a empatar o si o ganamos no se sabe nunca te necesito en plena forma canales tranquilízate yo te quiero mucho de canales pero me gustaría que te tranquilizas es un poco y vamos a poner el partidazo contra el atleti que sorprendentemente va por debajo nuestro con el equipazo que tiene tremendo guay encima tengo el equipo cansado pues nada hoy se pincha ya lo aviso este le voy a dar a jugar o en el guanda metropolitano qué bonita la escena de entrada partidazo hay que sacar mínimo 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 un empate pero bueno el equipo siempre va a ganar los partidos se intentará ganar bueno el estadio reventado de gente partido la jornada número 12 puede ser 12 efectivamente en el guanda equipo no os preocupéis hoy sacamos algo positivo en la vida real se nos da muy mal el atlético de madrid muy 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 mal pero aquí en el juego vamos a intentar romper la racha que buena fequín para joaquín joaquín centrito hay se me arrebala el dedo se me arrebala el dedo te lo juro hoy bueno que remate de borja porque bien fequín es buenísimo es buenísimo es buenísimo no madre mía el primer tiro y ha sido bastante peligroso grande ruiz silva no va e intenta pararlo pero lo han hecho muy bien lo ha hecho muy bien lo intentaba y hacer lo mejor es posible pero he ido como tal de siempre un segundo y no he podido que jugador aquí he intentado cortarse no he podido aquí intentaba ir no he podido más que muy rápido muy guagolazo jugador y pensaba que se iba a ir para otro lado me lo he comido a árbitro pitas o no final voy a hacer un cambio necesito un delantero más rápido me voy a hacer la detalle en punta que está para jugar me va a venir bien y vamos a poner a rodriga hay que darle minutos online que por la izquierda juega bien también si line es guau es que fequín está hecho polvo debe tener que cambiar ya mismo o de momento así a que la lía o black te imaginas o black pásenla hoy o black o yo black que la lía espérate que o black la acaba de liar espérate que o black la acaba de liar y se me va alto no pueden contigo tello mira joaquín ojo que o black está mal colocado hoy se ha adelantado no black o ha sido cosa mía si o black estaba como adelantado hay que pena si llega a ir un poquito mejor yo creo que es gol bellito bien ahí la tienes pensaba que iba a ser gol camarasa pero si la tenías hecha o que remate que tremendo remate o que pena que bonito el centro y bonito el remate que injusta la derrota está siendo injusta muy injusta bien es la última equipo es la última es la última por favor aprovecharla no no va a ser la última es imposible está súper encerrada es que ya es muy difícil ha pasado lo mismo que en la vida real otra derrota y otro año más sin marcarle un gol que la maldición continúa hasta en el fifa que nos pasa con el de empatarle y ganarle sino de marcarle un gol y desesperación de partido yo creo que no me mereció perder lo digo de verdad cuántos tiros a ver ocho tiros ocho ellos tres informal poca presencia de william jose como quería informarte de que la real sociedad puesto en contacto parece que no están contentos vale espera un momento espera tu momento que la real sociedad me quiere quitar a william jose como no lo ponga más no me lo quitéis o sea como me lo quitéis que feo eso que te hace el fifa de que te quiere quitar los jugadores a ver william jose titular porque como me lo quiten vamos me da algo no me lo quitéis por favor lo pido es y en liga que sigo séptimo bueno estoy a un puntito solo del atlético que nos adelanta la liga 7 tampoco estamos tan lejos del líder o el próximo partido betis sevilla a cuatro puntos si le ganamos nos ponemos a 11 tremendo partidazo el que viene luego guardado que quiere jugar vale cuando me piden de jugar lo voy a poner porque quiero que estén contentos campo de leverkusen partido chungo un empate me vale como siempre voy a intentar ganar pero que el empate vaya me sirve pero totalmente me sirve además voy a poner esta formación mejor vamos a darle descanso a seguir porque este partido ya me lo puedo permitir que descanse vale pues voy a salir con esto es rota un poco pero aún así el equipo es bastante titular y si me había hacer un cambio así porque si así 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 tal cual hoy 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 al palo madre mía me estoy librando camarasa william carballo chuta no chuta camarasa hola hola qué patadón jonathan está tranquilízate uy madre mía madre mía madre mía madre mía como la juego poco poco como la he jugado venga descanso el empate de momento bien voy a hacer un cambio en el descanso sí a ver voy a cambiar a juan mi por rival y de momento ya está voy de la simulación por eso saca vale saca ahora hago un cambio para cuando vuelva salir la pelota vamos a poner a hostia pues iba a cambiar a william carballo pero no sé qué decirte a william carballo aquí más arriba lo bajamos un poquito pues a ver quito a william carballo por por la coco me la juego con camarasa para poner a robert por line y creo que ya está poniendo más cambios efectivamente camarasa por favor que no te expulsen mira esta contra la voy a hacer yo hombre hombre dieguito te vas es que es muy grande no no como lo he visto como lo he visto lo he visto es clarísimo en el momento en el que me he ido digo ya está de mirvay fallo mío y totalmente lo he visto clarísimo además cuando ha dado el pase digo ya está se acabó he ido con eggar y me equivocado no fuera juego no no es que justamente le he dado el pase y se ha desembarcado mal bueno a ver también te digo que nos estábamos paseando demasiado en la europa league es una derrota fea porque el leverkusen se me pone a dos puntos pero bueno aún así la situación yo creo que es muy buena se ha merecido ganar miradas estadísticas y el próximo partido es contra el sevilla pero primero voy a mirar la clasificación de la europa league para ver cómo ha quedado el celtic contra el ferenvaros todavía puedo quedar tercero bueno te imaginas que pierdo contra el celtic el próximo partido contra el ferenvaros que si perdiésemos se me pondría con 7 se pondría la cosa tensísima pero no hay que pensar en eso hay que pensar en quedar primero o segundo de momento va bien la cosa estos son los demás grupos y voy a mirar un momentito cómo están los jugadores de momento más uno que quiero mirar el progreso bueno lo cual mira es karma 2 se van progresando poquito a poco tengo que revisar los entrenamientos también para ver que estén que tengan algún plan de desarrollo activo me digo line 2 ya es si lo pusiera más mejoraría más todavía hay que poner más a la inez y agujas jose que no se me vaya por favor puedo ejercer la acción de compra o algo no a negociar o sea puedo negociar la pero no tengo la opción fija y creo que loren llevaba seis goles y que le miraba antes ni al loren 10 partidos seis goles bastante bien en el español hoy se me ha olvidado poner a guardado y verdad se me ha olvidado lo siento sigue lo siento guardado no te he puesto porque se me ha olvidado bueno porque me haya querido lo siento fallo mío me voy avanzando hasta el partido del sevilla y creo que es un buen momento para dejar el episodio por aquí sé que es un momento duro para dejarlo porque dice juanlu en serio me vas a dejar a las puertas del derbi pues sí porque estoy en mala racha llevo dos derrotas y un empate de los últimos tres así que voy a descansar y en el próximo episodio tenemos el derbi de sevilla que por cierto hablando de derbis tenéis en el canal del betis un vídeo que yo grabé en mi experiencia en mi primer derbi así que si buscáis por el canal veréis que hay un vídeo mío en el campo en el benito villamarín hablando un poquito sobre el derbi por los alrededores dando mi experiencia mi valoración etcétera así que pasar por el canal comentar todos en este episodio para participar en el sorteo del pantalón no os olvidéis suscribiros todos al canal y proponerme también jugadores para el mercado de fichajes que no queda mucho quedan cinco jornadas así que si no es en el próximo episodio en el siguiente ya empezaremos con los fichajes